De siempre, si el rival que sea, haberle dado esta oportunidad a muchos jugadores que no tienen este nivel de competencia, que no han tenido nunca este tipo de oportunidades, bueno, lo va a hacer crecer seguros a ellos, como a nosotros tener un parámetro de qué capacidades tienen. Nosotros creemos en ellos, por eso les dimos las oportunidades, los vimos a trabajar en el día a día, y bueno, algunos tendrán oportunidades para viajar en septiembre, otros más adelante. Y tenemos que darle ese roce internacional, porque la selección estuvo parada, y la gente nueva, aunque quiere tener oportunidades, no se le han dado. ¿Le gustó más el equipo en la segunda parte, profe? Bueno, hicimos correcciones, ya teníamos una interpretación del juego de ellos, sabíamos que podíamos empujar más. Tuvimos una buena relación con la pelota en el primer tiempo, nos faltó profundidad, ajustamos tácticamente algunas cosas y los recambios. También el primer tiempo hizo un calor muy fuerte, ¿cierto? Estuvo muy duro para el juego. Rojo, en dos partidos, ¿quedas contento con lo visto, con sus seleccionados que usted ha de elegir? Bueno, hemos visto, le hemos dado competencia a casi 40 jugadores, hemos visto más de 90 jugadores. En nuestra realidad, ¿cierto? Consideramos que tenemos que ponerlo a competir a todos, a los que tienen más experiencia, que con sus equipos tienen más roce a esos niveles, y a otros que, como hoy, no tienen experiencia, y hay que darle esa partida.